De manera curiosa, el pasado domingo 7 de noviembre se suscitaron varios incendios forestales en la playa del Riupano, afectando a unas 6 hectáreas y consumiendo la vida silvestre. Estos incendios debieron ser sofocados por parte del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona después de dos horas y media de intenso trabajo. Sí, como es de conocimiento, el día de ayer, domingo, aproximadamente entre las 3 de la tarde, fuimos despachados por el EQ911 por un servicio de un llamado de un incendio forestal. Al momento que recibimos el despacho, inmediatamente se implantan los protocolos de salida que tenemos para los incendios forestales, trasladándose al punto 12 compañeros bomberos operativos, los mismos que fueron en los vehículos, dos vehículos de combate de incendio y dos vehículos de tema de logística para el transporte del personal, posteriormente sumándonos más compañeros al lugar para poder atender la emergencia. En el lugar se trabaja a través de técnicas manuales para el combate de estos incendios forestales. Una vez verificados los datos respectivos, pudimos ingresar por la Gruta de la Virgen, llegar al punto y proceder a la extinción del incendio. Alrededor de dos horas y treinta tomó el trabajo de cada uno de los compañeros que estaban en el accionar y mientras se realizaba el trabajo se informó y se pudo observar que a unos tres kilómetros más abajo se observaba otro foco de incendio, otro foco, otro inicio de un comienzo de un incendio. Al terminar las actividades, inmediatamente nos trasladamos por la mina de Fopeca, donde avanzamos más o menos unos cien metros más arriba y se observaban que existían focos de inicio de estos incendios forestales. Los mismos que fueron controlados cada uno de estos focos, evitando que se sigan propagando. Alrededor de seis hectáreas aproximadamente se pudo controlar ayer de esta quema forestal. En el lugar se encontraron vidas silvestres que fue consumida por las llamas. El jefe de los bomberos cree que estos incendios se dan por quemas agrícolas o por el encendido de fogatas. Estos incendios forestales se pueden dar de varios motivos. Unos que son estas quemas agrícolas que se realizan en ciertos terrenos que son privados y otras son por el inicio de las fogatas, que a veces lo hacemos de modo recreativo en ciertos lugares o riberas del río cuando vamos. ¿Qué es lo que pasa, mi estimado Miguelito? Cuando se realizan estas quemas agrícolas o fogatas, a veces lo hacemos de gran magnitud. Inmediatamente la vegetación que se encuentra seca y parte de estos productos, de esta quema de fogatas y materiales que se lo realizan a través del viento, llegan a volar, caen sobre la vegetación seca e inmediatamente inician un incendio. Estas son las razones. Desconoceríamos si sería el incendio de ayer, sería quizás causado con algún fin de causar daño o quizás se le fue de las manos a la persona quien estaba haciendo esta quema agrícola en su espacio de finca, de terreno que tiene y avanzaron ciertas partículas y caen sobre la vegetación seca y producen este incendio forestal. Fueron en total tres focos de incendios forestales, recalcó. Bueno, el día de ayer nosotros pudimos observar y atendimos tres focos de incendios forestales, el principal y el que le comento de las casi seis hectáreas quemadas y también observamos del puente más arriba que gente que estaba de forma recreacional en el río habían prendido también una fogata muy grande con llamas ya altas que se observaba, pero esta no tenía cómo expanderse, pero sí tenía cómo ciertas partículas avanzar y caer dentro de la vegetación seca y posiblemente la que tratamos en la mina de Fopec. Por datos de estos oficiales, llamémoslo así, ya que no tenemos ni existe ni alguna denuncia, se podría decir que una persona estaba realizando quema agrícola en ese momento de su terreno y ciertas partes cayeron sobre esta vegetación produciendo el incendio, aparentemente por versiones de moradores del lugar. El teniente Paulo Ochoa concluyó informando que del 13 hasta el 16 de noviembre habrá un curso de reentrenamiento para 33 bomberos en el cantón Limón Indanza. Nosotros como Cuerpo Bomberos del Cantón Morón en conjunto con el Cuerpo Bomberos del Cantón Limón Indanza se ha lanzado un proyecto de reentrenamiento, un curso que será del 13 al 16 de noviembre como sede del Cantón Limón Indanza ya que por su geografía que presenta dentro de las temáticas que nosotros vamos a tocar en dicho curso involucra lo que es rescate técnico con cuerdas, rescate vehicular y atención prehospitalaria. Son áreas que el Cuerpo de Bomberos maneja y vamos bajo este objetivo a reentrenar. Concentraremos a 33 bomberos de las distintas cantones, ciudades de nuestro país. Es un curso a nivel nacional, es para nosotros mucho orgullo y amor poder compartir los conocimientos entre compañeros, intercambiar ideas y poder tener un espacio para reentrenar, espacios físicos que serán escenarios reales, carrocería de vehículo para poder realizar la estricación, los cortes necesarios. Personal que estará a cargo es personal profesional de este reentrenamiento en las distintas áreas. Esperamos contar con la presencia siempre de las autoridades para poder dar la relevancia respectiva tanto al inicio y a la clausura del curso, pero como le comento somos 33 bomberos que estaremos estos cuatro días de arduo trabajo fortaleciendo conocimientos en el Cantón Limón Indanza. Las ciudades que ya tenemos confirmadas tenemos de la ciudad de Puyo, Shell, Pastaza, tenemos confirmado de Cuenca y Pelileo y de todos nuestros cantones de la provincia de Morona Santiago, de la mayoría de cantones de nuestra provincia de Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.